¡Suscríbete al canal! Vamos a suponer que hubo 8 millones de ejemplares desde la primera tirada al español e inglés. Bueno, 8 millones de personas en el mundo recibieron estos libros. Bien, el tema es el siguiente. Quiero que vean la mentira que han dicho acá. Y están las pruebas. Están las pruebas. Ellos no se pueden deshacer de esta literatura porque está en todo el mundo. Ellos mismos desparramaron lo que hoy se arrepienten, ¿no? Bueno, lo que hoy llaman que no es la verdad bíblica, ellos mismos eran desparramados. ¿Por qué? Porque si yo predico y salgo a predicar esto que hoy no creen, entonces ellos me van a decir que no es la verdad bíblica. Me explico. Entonces estaría yo predicando algo que supuestamente no es bíblico, pero ellos lo habían hecho en el año 84. O sea, me refiero. Lo que para ellos era la verdad, hoy ya no es la verdad. Y si yo lo predicara, ellos me dirían que estoy enseñando enseñanzas falsas. Es lo que hicieron ellos en el año 84. Bueno, ante todo quiero que sepan algo. Los testigos de Jehová se declaran voceros de Dios, profetas, Atalaya 1 de abril, número 83, páginas 26 y 27. Las naciones sabrán que yo soy Jehová, páginas 60 y 61 y otras publicaciones que después con más tiempo voy a empezar a mostrar. Ellos dicen tener la verdad y ser la verdad. Ellos dicen que son el esclavo filo discreto y que es la verdad. Usted cuando habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová entre ellos, ¿no? O van a decir, ¿usted quiere conocer acerca de la verdad? Ellos le llaman la verdad. O entre ellos mismos también se dicen, ¿hace cuánto que está en la verdad, hermano? Y se hablan así, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que están en la verdad. La verdad incuestionable absoluta. La verdad es siempre infalible, puesto que la verdad no puede contradecirse. No puede haber una verdad que ya no sea verdad. Puesto que, si no es verdad, sería mentira. Simple. Entonces, la verdad es verdad. Y lo dice cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Esto está en el libro publicado por el cuerpo gobernante. Dice que la verdad no cambia, no varía. La verdad es la verdad. Punto. Bien. Ahora, en este mismo libro, publicado por ellos, acá lo tienen, donde ellos enseñaban, iban de casa en casa, enseñando lo que supuestamente era la verdad proveniente de Jehová. La verdad proveniente de lo que ellos llaman Dios. Yahweh o Yahvé. Ellos le adjudicaban esto a Dios. Ellos decían que esto era entendimiento bíblico, que venía del Espíritu Santo y que Jehová daba a su debido tiempo. Ellos le llamaban la verdad de la Biblia. Ellos decían que esto era la verdad incuestionable, la verdad absoluta o la verdad. Punto. Si es la verdad, es incuestionable. Entonces, ellos le llamaban la verdad. ¿Y saben lo que más me resulta gracioso? Es que después siguieron publicando varios libros que supuestamente también seguían teniendo la verdad. Esos libros no tenían la verdad, puesto que hoy no los usan. O sea, se quedan desparramando falsedades por todo el mundo. En el nombre de Jehová. Como dice el libro, las naciones sabrán que ellos y Jehová, páginas 60 y 61. O sea, que ellos utilizaban el nombre de Dios, o lo que ellos consideran, ¿no? El nombre de Dios. Lo que ellos consideran, repito. Para publicar su literatura por todo el mundo y sus mentiras por todo el mundo. Y algo también que vale la pena destacar es que ellos, al decir que iban y llevaban las buenas nuevas, convencían a la gente a base de esta mentira que les voy a mostrar. Hubo mucha gente que se había bautizado, que entró a la organización y que decían que esto era la verdad y que le agradecía a Dios por este alimento. Alimento que al final Dios nos lo había enviado y que era todo mentira. Bueno, ellos enseñaron en este libro. Los tengo aquí. Quiero que lo vean. Presten mucha atención. Aquí está el cuadro. Y se lo voy a poner a ustedes en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien. Para que ustedes sepan, ellos enseñaron de que el iniquo mundo actual sería destruido por Dios antes que pase la generación que existía en 1914. Ellos entendían por generación personas que vieron los acontecimientos de la guerra en 1914 con entendimiento. Y esas personas hoy estarían vivas para cuando venga el fin. Bueno, esas personas murieron todos. El fin no vino. Ellos usaron el nombre de Jehová. La generación que supuestamente no pasaría. Decían que Jesús les aseguraba. No solamente decían que esto era alimento de Jehová, que venía guiado de Espíritu Santo, que Jesús les aseguraba que esto era la verdad, que Dios les enviaba a dar este mensaje. Ellos decían esto. Y esto al final fue falso. El tema es que todas esas personas que fueron predicadas con esto o enseñadas con esto ya estaban dentro de la organización engañada. Fueron convencidas no por el Evangelio, por las buenas nuevas, sino por las falsas noticias. Por las falsas noticias. Por las malas noticias. No por las buenas nuevas. Entonces, como fueron engañados, ya quedaron ahí. Ahora defienden la capa de espada lo que ellos consideran otra vez la verdad. Y que al final, ¿por qué hay que creerles si no son inspirados? ¿Por qué hay que creerles que supuestamente la verdad, si ellos dicen no tener inspiración, pero después dicen que está la verdad de Jehová? O sea, juegan con eso, ¿no? Juegan con eso, ¿no? Que es la verdad de la Biblia. Entonces, si la verdad de la Biblia es inspirada, por esto que la Biblia es inspirada, ellos no interpretan la Biblia sin inspiración, o sea, pero te dicen que es la verdad. Como dice en la traya del año 1972, que ellos enseñaban la verdad como San Pablo, con exactitud. Entonces, esta es la organización que ellos dicen que es la organización de Jehová, que han enseñado puras mentiras. Les mando un abrazo, gente. Que los guarden. Saludos.